Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, dos canales de baja presión, uno sobre el norte, centro y sur del país, y el segundo sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Ambos, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. Lluvias puntuales puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, además de chubascos en zonas del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo a la península de Yucatán. Por otra parte, la interacción de un sistema de baja presión en altura sobre el noroeste del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y chubascos en Chihuahua y Durango. En tanto que se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras y torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Durango. Finalmente, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste de México y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz, pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganche de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa, informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. ¡Llámanos! El Refugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán. Gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4. Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El Refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder, y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12.